¿Qué es el cerebro? El cerebro no solo es una de las partes más importantes que hay en el organismo, junto a lo mejor con el corazón y con otras partes, sino además es algo fundamental que integra la conciencia de la persona y por tanto es lo que nos diferencia posiblemente de los animales. Cuando pensamos podemos decidir, podemos memorizar, podemos enfadarnos, sufrir, aguantar incluso, tener dolor, padecer dolor o a lo mejor evitar el dolor. Yo creo que es una parte relevante y lo que nos diferencia, digo, por el hecho de integrar la conciencia y la capacidad de ser conscientes. Pues yo del cerebro destacaría quizá una vez más algo fundamental, que es la capacidad de pensar lo que nos diferencia en la escala filogenética del resto de los animales, la capacidad de decidir, estamos en lo mismo. Yo creo que es esa parte importante que nos diferencia y que nos hace completamente diferentes al resto de los animales y al resto de las personas. Al resto de las personas. Por supuesto, son emociones. Las emociones regulan el dolor, las emociones. Tanto cuando estamos alegres, cuando estamos contentos, que podemos reducir ese dolor, como cuando estamos tristes, cuando tenemos penas, cuando sufrimos por otros motivos, con el sufrimiento moral, que lo que hace es que potencia de alguna manera la vivencia del dolor. El cerebro, precisamente, ya lo creo, esa es una de las partes importantes. Puede regular el dolor, puede regularlo perfectamente. Puede hacer, por un lado, que se sufra más, es decir, que no intervenga o intervenga negativamente en el aspecto del dolor, pero, por otro lado, puede regular perfectamente. Y, de hecho, sabemos que cuando lo hacemos consciente, puede ir en beneficio nuestro, en mejorar, en evitar, en reducir, en la capacidad de reducir el dolor. En el tener conciencia del dolor, puede influir en ambos sentidos. Puede influir en el sentido de mejorarnos, de mejorarnos, de hacernos conscientes que podemos regularlo y ir en beneficio nuestro, juega como un factor a favor nuestro, en intentar hacer que la percepción sea menor y que la respuesta del organismo frente a ese dolor sea menor de lo que pudiera ser si no lo pensamos. Y, al contrario, es decir, esa conciencia del dolor puede influir negativamente en personas que, a lo mejor, tienen un bajo umbral del dolor. El hecho de estar negativo o el hecho de tener una depresión, etc., puede influir negativamente y potenciar, como he dicho anteriormente, el dolor. Gracias por ver el video.